Vamos a meternos en nuestro próximo living de invitados. Hoy no podemos dejar pasar el calendario, dejar pasar lo que indica el día 17 de octubre para la historia argentina, no solamente para la historia política o partidaria de nuestro país, sino también para la historia argentina. Y de hecho, las crónicas así lo marcan hoy. Sí, los militantes, los simpatizantes, los peronistas marcan a esta fecha, pero ya desde hace 73 años, como el nacimiento, si se quiere, de lo que fue el movimiento denominado peronismo, devenido después institucionalmente en partido justicialista y todos los conceptos que hay alrededor. Pero el día de hoy, el día que se marcan las efemérides y en la historia del peronismo como el día de la lealtad, es el día del nacimiento del movimiento, dicen los memoriosos y los que de alguna forma le dieron forma a aquellas crónicas que relataban la cantidad de gente que iba llegando desde el interior hacia la capital, caminando. En muchos casos, sí, a partir de allí nace esa foto mítica de llegar a la plaza e inmediatamente remangarse los pantalones y meter, no las piernas, las patas adentro de la fuente. Y a partir de allí nace como una postal de lo que significó ese momento histórico. No vamos a ser nosotros quienes reflexionemos sobre esto y sobre lo que significa esa historia traída más de siete décadas a la actualidad, sino que vamos a llamar a un hombre del justicialismo y en este caso está con nosotros el diputado Julio Ejiman. Julio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás describiendo lo que algún historiador dijo que era el subsuelo de la patria que se revelaba. Que se revelaba. Esa es una frase que simboliza esa epopeya de ese día donde miles de trabajadores se fueron acercando, superando puentes que obstaculizaban su paso para llegar a Plaza de Mayo y reclamar por la libertad del líder que había sido encarcelado. Espontáneamente. Eso fue espontáneo. Bueno, habrá habido algún activista que recorrió el gremio de la carne que trabajó, pero la gran mayoría fue, y ahí las imágenes lo muestran, esa presencia espontánea de la gente que entró a ver en Perón la gran esperanza. El contexto era realmente de un país, como bien se decía, de vacas gordas y penes flacos. Se daba una situación realmente de muchas faltas de reconocimientos a derechos y ya Perón desde la Secretaría de Trabajo y Provisión había empezado a dar algún tipo de respuestas que eran las que anhelaba esa gente. Esos sueños encontraron ahí la posibilidad de concretarse. Y que hizo ganar la antipatía de los conductores del gobierno en ese momento. Además, en un contexto internacional donde ya el mensaje de Perón implicaba la idea de ser una nación independiente, libre, no sujeta a esa división del mundo que se estaba dando entre los triunfadores de lo que había sido justamente la Segunda Guerra Mundial. En eso había también una serie de preocupación que generaba ese ascenso político que tenía Perón que ya tenía... La famosa tercera posición. Esa tercera posición que empezaba a negrar en su mensaje, esa idea superadora de lo que era el modelo marxista, el modelo capitalista, ese planteo de un tercer mundo incipiente. Encontraba un líder. Y eso preocupó afuera y adentro a los grupos oligárquicos que por supuesto querían mantener ese status quo, donde desde ya había falta de reconocimiento a derechos que estaban enunciados muchas veces porque uno tenía que reconocer que había estado en algún momento en la historia algún dirigente planteando, pero no habían logrado materializarse más allá de esa voluntad legislativa que se expuso en algún legislador socialista, no habían logrado planmarse esas concreciones. Perón de las que trajo las efectivizaba. Entonces, claro, allí había una fuerte presión para impedir el ascenso de eso que provocaba tanto los poderes de ese momento. Y así está esa decisión de detenerlo, de llevarlo a la isla Martín García. Y por eso esa movilización tan fuerte logra la libertad de Perón que aparece sobre la noche diciendo esa frase que marcó un antes y un después en la historia argentina. El compañero resonó con tanta vitalidad que fue un saludo que se extendió en el tiempo y aún hoy sigue movilizando, convocando, porque creo que hay un proyecto inconcluso. Es decir, ahí surgió una idea que tuvo materializaciones en esa primera década de gobierno, porque Perón luego en el poder logró efectivizar esos avances, proyectarlos, consagró desde el aguinaldo a la ley del trabajo rural, a tantísimos derechos, incluso hoy que tanto se habla de la igualdad de género, fue el primero que logró concretar el voto femenino a través de Evita y su esfuerzo. Nacía ese momento transformador, revolucionario, que integraba a los trabajadores en un protagonismo, porque los trabajadores pueden ser protagonistas de la vida nacional. Estaban ausentes, estaban afuera. A partir de ese momento irrumpió ese trabajador que buscó el ascenso social y esa movilidad la consagró el justicialismo. Entonces hubo universidades obreras y surgió la UTN, y entonces se nacionalizaron los ferrocarriles, y entonces fue cuando se dio una repartición de la rentabilidad en un 50-50-50, y esto era justicia social. Y esto fue independencia económica, y esto fue soberanía política, porque se empezó a consagrar, por ejemplo, el modelo... Que eran las banderas del justicialismo. Y se empezó a armar un modelo también de tercera posición, incluso con el ABC, Argentina-Brasil-Chile, en lo que era un germen de lo que después fue el Mercosur. Claro, todo esto vino después, en 1955, en un golpe que implicó el derrocamiento de Perón y el intento de destruir este modelo y estas ideas, pero fracasaron. Fracasaron estupritosamente, y eso que el peronismo entró en crisis. De hecho, hoy estamos pasando una crisis, pero sigue en pie. Ese sueño fue tan fuerte, ese 17 de octubre, impactó tanto que hoy lo estamos recordando, y con mucha vitalidad desde el punto de vista de este valor histórico, del discurso que sostenemos, y la convicción de que ese proyecto inconcluso sigue siendo el camino correcto para los argentinos. Lucas, Julio, preguntarle. Usted recién remarcaba que el peronismo vive un momento de crisis, y pensando en las elecciones del año entrante, ¿cuál es el candidato, personalmente para usted, más importante que tiene el peronismo en el día de hoy, que puede competir contra Cambiemos, más precisamente contra Mauricio Macri? Bueno, pero no me gustaría sintetizar esa respuesta, ahora no la tengo, porque la verdad que un debate interno es justamente sobre quién puede ser la encarnadura de esto en esta circunstancia tan difícil, cuando incluso no hemos acordado de qué modo vamos a competir, si una gran primaria, única con todos los sectores, o si vamos a terminar generando un modelo que se aplicó en el Congreso de Lanús, vía Dualde, que fue Neolemas, presentamos tres candidatos, en el año 2003 fuimos, Menem, Kirchner, Rodríguez, Sá, fue una variante en la circunstancia, veremos cómo resuelve esto, pero sí quiero aprovechar este, segundo para decir que el peronismo, lamentablemente en estos tiempos, por ejemplo, fue perdiendo lo que era la bandera del progresismo, que fue, a mi juicio, ocupada desde un lugar que no es, es pseudo progresista, pero lamentablemente, en esa confusión de situaciones, el peronismo, por ejemplo, por izquierda, fue abandonando posiciones que hoy levantan la bandera de derechos humanos, y resulta ser que esa palabra, el primero que le incorporó a la Constitución argentina, fue el peronismo, 1949, la bandera de derechos humanos es del justicialismo, y uno quiere que esta bandera esté incorporada, claramente, en nuestro espacio político, pero a la vez también, hemos perdido por derecha, lo que era el otro concepto de unidad nacional, y así fue, que apareció esta falsa hipocresía de Macri, y este gobierno, levantando banderas de unidad, y fíjense, que hicieron una dieta aún más profunda, quiere decir que tenemos que ser capaces de recuperar, por un lado, lo que es la convocatoria de la unidad nacional, y por otro lado, la bandera de derechos humanos, y progreso social, este es el gran debate que nos debemos, porque lamentablemente, algunos reducen esto, que es este gran concepto, a una cuestión de cáscara vacía, meramente electoralista, y entonces uno juega acá, juega allá, se va cambiando de equipo, de camiseta, Y la fragmentación no ayuda. Y una fragmentación que no ayuda, es cierto, ¿y qué? ¿Por qué? Porque creo que hay que recuperar la identidad, la bandera, la posición, y esto no es discursivo, solamente es la necesidad de rediscutir, en términos políticos, doctrinarios, qué es lo que significa ser peronista hoy. Esto incluye tener una mirada estratégica, tener una mirada seria de los problemas nacionales, y no desde un oportunismo que a veces, por ser así, hace que estemos en un lado o en otro. Hagamos los cargos de una severa autocrítica, que también forma parte de nuestro movimiento, y esto hay que hacerlo, y esto es saludable, para poder ser, y ahora te diría, el emergente de una candidatura, que realmente nos lleva el triunfo, pero que le sirve a los argentinos, sobre todo. Julio, ya en nuestro instante final, estamos al borde de terminar nuestro programa, ¿qué va a haber hoy como evento para conmemorar este 17 de octubre? Estamos haciendo, yo soy secretario de Derechos Humanos dentro del Partido Justicialista de Santa Fe, y junto con la departamental del partido que preside el amigo Pusineri, el compañero Pusineri, y también con Oliveira, presidente del partido, estamos haciendo, con la CGT, no me voy a olvidar de las Confederaciones de Trabajo, que ellos son, que deben ser reconocidos como un punto central de esta historia. Seguro, dentro de la militancia, dentro de la historia. Vamos a hacer hoy en la sede del Partido Justicialista un acto que va a contemplar, además de lo que puede ser el discurso político, la presencia de una obra de cantata que viene desde Rafaela, conducida por Sergio Grascioli, que va a recrear una forma muy atractiva lo que es esta jornada de octubre, de los días previos al 17, y ese día realmente maravilloso para nosotros fue el 17 de octubre de 45. Diputado, nos queda pendiente un tema, pero no nos va a alcanzar el tiempo, lo vamos a convocar en algún otro momento, porque hay una polémica en danza que se está dando con el diputado Delfrade, lo convocamos para algún otro momento y profundicemos sobre ese tema. Una polémica realmente valiosa que hay que darle a este debate, así que con todo gusto, hay que deserrarlo con tiempo, con todo gusto, una polémica con Delfrade de una idea de cómo tenemos que comportarnos desde la legislatura frente a los que hacen presencia y no expresión indebida. Él, en este sentido, fue muy duro, muy crítico, creo, equivocadamente, hacia un sector que viene a plantear su mirada y que debe ser escuchado. Nosotros tenemos que escuchar a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a los sectores sindicales, a todos, y no con preconceptos, y no con la idea de que a este sí lo escuchamos y a este no. Eso no ayuda. A la hora de plasmar la ley de educación, tenemos que escuchar a todos como corresponde, no escuchar solamente a lo que nos gusta escuchar. Hay que ser amplio. Y en ese sentido, bueno, ahí hay una discrepancia de Google Delfrade y, por supuesto, vamos a desarrollar con más extensión. Le agradecemos mucho su presencia. El diputado Julio Ejimán con nosotros, hablando sobre, obviamente, esta fecha que evoca al peronismo y al nacimiento del movimiento peronista en la Argentina, obviamente trasladándolo con algunos conceptos a la actualidad y también haciendo alusión a un tema que, como dijimos, vamos a profundizar en algún momento con mucho más tiempo y que tiene que ver con la discusión que se da por una nueva ley de educación sexual aquí en la provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.